Querido diario, hoy ha sido un día maravilloso. La dicha afloró con el primer sol y fui feliz desayunando exprimido de naranja y tostadas con pan de mazarin. Hola. Fer, problemas. ¿Y ahora qué? Necesitamos que responda la carta de documento cuanto antes. Dejá de boludear con Barbie Franco y... Eh, muchachos, yo soy Fernando Carlos, no Fernando Burlando. Ah, bueno, pasame con Burlando. ¿Es joda? No, es abogado. Parece joda porque el apellido como que... Basta, hermano, empecemos a laburar. ¿Alguna buena noticia para empezar? Clasificamos al Mundial de Qatar, Fer. ¿Pero de qué hablas, capocha? Quedan 450 fechas. Y estamos primero con Uruguay con dos puntos de ventaja. Clasificamos caminando. Si termina hoy. Ah, pero qué vivo, ¿eh? ¿Sabés qué? Si terminara hoy, vos solo habrías dicho una pavada sobre las eliminatorias. No sé, para mí, matemáticamente, hay chances. Más allá del triunfo del partido, el Argentina fue un embole. Totalmente de acuerdo. Por momentos muy aburrido. Me hizo guardar un programa de pasada hace muchos años por Foxconn. No es lo que es que hay hate y no me acuerdo quién más. La verdad que de local, ganarle a Ecuador por 1 a 0, con un penal... Dicen que Ocampos le pidió permiso a Messi para patearlo. Ocampos lo quiso patear a Messi y es un escándalo. Escándalo es que siga hablando con ustedes, muchachos. Igual eso de Ocampos es inchequeable, no sé, como que ustedes tienen el primario completo. ¡No sabe leer! Casi completo. Mejor hablemos de lo que viene. ¿El equipo empezó la preparación para el partido en Bolivia? No, un desastre. Están todos en el predio de Ezeiza. ¿Y qué tiene de malo eso? Que no es serio. La preparación es clave, Fer, como cuando haces una torta. ¿Y qué harían ustedes para preparar el partido con Bolivia en La Paz? ¿Llevar a Evo Morales para dar la charla técnica? No, Fer, la clave era concentrar en el piso 42, en una torre en Puerto Madero. ¿Piso 42? Pero claro, para adaptarse a la altura. ¡Basta! Y también es clave música para meditar. ¿Y eso para qué? Para adaptarse a La Paz. La culpa es mía, no sé para qué les pregunto. A ver, ¿juegan los mismos once? Y es lo más probable. Está bien, así el equipo se va aceitando. No, más que nada porque en el avión de Messi no entra más gente. Hay 13 lugares, los once titulares, Scaloni y el piloto. ¿En el avión de Messi viajan? Es una locura ir sin suplentes. No, tranqui, van ocho suplentes, pero no saben si llegarán. Lo único que me falta es que me digan que los suplentes van en auto hasta Bolivia. Está bien dateado, Fer, ¿eh? Un auto lo maneja Samuel y el otro lo maneja Aymar. Lo mismo de siempre. No estaban a la altura, muchachos. Oh, olvidate, imposible ir a La Paz. ¿Con qué plata querés que vayamos a la altura si nos debés dos meses de sueldo? Fer. ¿Cortó? Fer. Querido diario, el día ya no es lo que era. Necesito encontrar dos productores. No pido mucho. ¿Con que hablen de corrido y lean los diarios? Me alcanza. No, no, el domingo. No, el domingo la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? No, no. Ja, 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 ja.